Realidad, tan solo dame una oportunidad Ese es lo que soy, pasé, que te encontré y me siento Papo, papo, no, sí El sol salió, y tú estás en el show De escenarios de amplio Realidad, tan solo dame una oportunidad Ese es lo que soy, pasé, que te encontré y me siento Papo, papo, no, sí El sol salió, y tú estás en el show De escenarios de amplio Realidad, tan solo dame una oportunidad Ese es lo que soy, pasé, que te encontré y me siento Papo, papo, no, sí El sol salió, y tú estás en el show De escenarios de amplio Realidad, tan solo dame una oportunidad Ese es lo que soy, pasé, que te encontré y me siento Papo, papo, no, sí El sol salió, y tú estás en el show De escenarios de amplio Realidad, tan solo dame una oportunidad Realidad, eso es lo que soy, pasé, que te encontré y me siento Papo, papo, no, sí El sol salió, y tú estás en el show De escenarios de amplio Realidad, tan solo dame una oportunidad Ese es lo que soy, pasé, que te encontré y me siento Papo, 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 no, sí El sol salió, y tú estás en el show De escenarios de amplio Realidad, tan solo dame una oportunidad Realidad, eso es lo que soy, pasé, que te encontré y me siento Papo, papo, no, sí El sol salió, y tú estás en el show De escenarios de amplio Realidad, tan solo dame una oportunidad Realidad, eso es lo que soy, pasé, que te encontré y me siento Papo, papo, no, sí El sol salió, y tú estás en el show De escenarios de amplio Realidad, tan solo dame una oportunidad Realidad, eso es lo que soy, pasé, que te encontré y me siento Papo, papo, no, sí Papo, papo, no, sí El sol salió, y tú estás en el show De escenarios de amplio Realidad, tan solo dame una oportunidad Realidad, eso es lo que soy, pasé, que te encontré y me siento Papo, papo, no, sí Papo, papo, no, sí El sol salió, y tú estás en el show De escenarios de amplio Realidad, tan solo dame una oportunidad Realidad, eso es lo que soy, pasé, que te encontré y me siento Papo, papo, no, sí Papo, papo, no, sí El sol salió, y tú estás en el show De escenarios de amplio Realidad, tan solo dame una oportunidad Realidad, eso es lo que soy, pasé, que te encontré y me siento Papo, papo, no, sí El sol salió, y tú estás en el show De escenarios de amplio Realidad, tan solo dame una oportunidad Realidad, eso es lo que soy, pasé, que te encontré y me siento Papo, papo, no, sí El sol salió, y tú estás en el show De escenarios de amplio Realidad, tan solo dame una oportunidad Realidad, eso es lo que soy, pasé, que te encontré y me siento Papo, papo, no, sí El sol salió, y tú estás en el show De escenarios de amplio Realidad, tan solo dame una oportunidad Eso es lo que soy, pasé, que te encontré y me siento Papo, papo, no, sí